¡Qué equivocados estábamos! Para ganar dinero, no hay que jugar a la lotería de Navidad. Hay que venderla. El propietario de la bruja de oro de SORT, Xavier Gabriel, es el mejor ejemplo. El hombre se va de vacaciones al espacio. Una aventurilla que cuesta cerca de 20 millones de dólares. Estos días ha estado en el Centro Aeroespacial de Filadelfia, en Estados Unidos, para familiarizarse con la gravedad cero y entrenarse en esta experiencia. En enero se convertirá en el primer español en viajar al espacio, emulando al que fue el primer turista espacial del mundo, Dennis Tito. Este millonario americano pagó 20 millones de dólares y viajó al espacio el 30 de abril de 2001. Xavier Gabriel ha cimentado su riqueza en la popular administración de lotería, pero también tiene otros negocios, como una aerolínea privada de vuelos de lujo. Espero veros pronto. ¡Ahor! 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 Gracias por ver el video.